¿Para qué pides perdón? Si se nota en tu cara La mirada perdida, la risa fingida, la mentira disfrazada No busques engañarme, que no te creo nada Mataste el amor ¿Para qué pides perdón? Si al darte la espalda, reclamas un culo y al que da el toque mortal Y destroza mi alma No te queda mentirme De verdad no hace falta ¿Para qué causar dolor? No me pidas perdón Si no vas a cambiar tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún Te cargó me la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Si a los quince minutos lo vas a ignorar No me pidas perdón Porque si te equivocas Esto puede acabar No me pidas perdón Si no vas a cambiar tu manera de ser Si no vas a cambiar tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún Te cargó me la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos lo vas a ignorar No me pidas perdón No me pidas perdón Porque si te equivocas Esto puede acabar No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Gracias.